No quiero pensar en el pasado, que importa es el ahora y no el ayer. Sus nejos están rotos y en pedazos, y ahora solo hay un camino que coger. Sus nejos están rotos y en pedazos. No quiero pensar en el pasado, lo que importa es el ahora y no el ayer. Los espejos están rotos en pedazos, y ahora solo hay un camino que coger. No puedo quedarme aquí aparcado, las paradas se hacen siempre sin querer. Nunca me gustó quedarme a un lado, lo que empiece en mi existencia acabaré. Puede que me despierte con el izquierdo más de una vez, ahora sé que soy más fuerte, guarde las piedras que me encontré. Conduciendo mi viejo coche llegaré, allá donde la vida pase sin carnet. Y en este trayecto sé que algún día yo llegaré, donde la vida se disfrute sin parnet. No temo a la muerte ni al jurado. Mis leyes no están escritas en un papel. Cuando llegue el día del juicio estaré sentado, y solo delante de Dios me pondré en pie. La rueda del amor se me ha pinchado, en el taller de los placeres la arreglaré. Mi equipaje es ligero y voy asfixiado, en la cama de la esperanza descansaré. Y puede que me despierte con el izquierdo más de una vez, ahora sé que soy más fuerte, guarde las piedras que me encontré. Y conduciendo mi viejo coche llegaré, donde mis planes no se descarguen por internet. Y en este trayecto sé que algún día yo llegaré, donde los buenos actos se hagan sin interés. ¡Arriba! ¡Arriba! Puede que me despierte con el izquierdo más de una vez, ahora sé que soy más fuerte, guarde las piedras que las piedras que me encontré. Y conduciendo mi viejo coche llegaré, allá donde la vida pase sin carrer. Y en este trayecto sé que algún día yo llegaré, donde la vida se disfrute sin parner. donde mis planes no se descarguen por internet, donde los buenos actos se hagan sin interés. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!